Buenos días, estamos en la clínica del Dr. Hachter. Esta mañana le proponemos seguir hablando sobre tratamiento de artrosis. Buenos días, doctor. Buenos días, María. Buenos días, teleaudiencia. Es un gusto y un placer. Efectivamente, la artrosis tiene mucho que ver con las personas adultas y adultas mayores. Y en la medida que la población va envejeciendo y va aumentando su número también, las posibilidades de desarrollar esta patología son cada vez mayores. Si bien se da también en personas no tan mayores, porque hoy hablar de una persona de 40, 40 y pocos años, es relativamente un adulto joven, quizás un poco exagerado, pero es un adulto bastante joven. Se da a partir de esas edades. Siempre hay excepciones de los 30 y pico años, pero generalmente lo vemos después los 40, 50, 60 y para arriba. Y siempre nosotros decíamos las semanas pasadas que hay un mito. No, yo tengo artrosis, tengo una artrosis en la rodilla, tengo una artrosis en la cadera, no hay lo que hacer, vamos a tomar calmantes, analgésicos, a ver cómo marcha, y quizás cuando tenga 60, 65, 70 años, la solución final es la prótesis. Llámese de rodilla, llámese de cadera. Esto no es así, porque se hace mucho y cada vez más hay distintos medicamentos, vía oral, intramuscular, intraarticular inclusive, y cada vez se van desarrollando otras técnicas que nos permiten decir que aquel mito de que la artrosis no tenía solución, efectivamente es un mito y no es la realidad. La realidad es que cada vez más las personas se mejoran y se curan de esa artrosis de rodilla, esa artrosis de cadera que parecía intratable, que parecía incurable, y cada vez más las personas no llegan a la etapa de la cirugía, no necesitan pasar por la etapa de la cirugía, distintos tipos de cirugía, la más famosa quizás es la prótesis. Doctor, ¿este proceso degenerativo nos lleva a que con el paso del tiempo a todos nos va a suceder? A todo lo que nos pasa es un envejecimiento del organismo en particular y de los huesos en particular. De los huesos con los cartílagos. Ahora, no todas las personas que realizan un desgaste de los cartílagos articulares, de la rodilla, de la cadera, de la columna en general, tienen por qué sufrir. Cuando las personas que hacen un desgaste y se desgastan los cartílagos, o si vos ves que la rodilla o la cadera no está tan correcta, pero no tienen dolor y tienen una funcionalidad normal, no tienen por qué hacer el proceso patológico de la artrosis. La diferencia de una artrosis normal es el envejecimiento normal. La diferencia de una artrosis patológica es que ese envejecimiento es anormal, me está doliendo, me está molestando, me está invalidando. A ese envejecimiento patológico de las articulaciones es lo que llamamos la famosa artrosis que se trata. Pero, insisto, no necesitamos esperar a la cirugía, porque tenemos sustancias estimulantes de los procesos fisiológicos del cartílagos, los tenemos en la actualidad. Tenemos sustancias estimulantes del líquido sinomal, tenemos medicamentos que estimulan el cartílagos, medicamentos que estimulan el condotinsulfato, tenemos medicamentos que inhiben ciertos procesos muy degenerativos, los inhiben, es decir, propenden a una mejoría de la articulación. Todo eso combinado, vía oral, intramuscular, intraarticular, nos dan excelentes resultados en la mejoría y en la curación de articulaciones que parecían incurables. Llámese rodillas, llámese cadera, llámese la propia columna, que es otro tipo de tratamiento que teníamos que hablar en otro momento, no en este. No sé si más o menos te queda claro, María. Doctor, lo que nos queda claro es que hacer la consulta a tiempo es fundamental. Muchísimas gracias.